Soy el mejor Luis Maquina, Pozo y el Sapo, Vito y el Pichi, Capo Clemente y Raquel del Triamón Dicen que somos los jóvenes del sabor, con mi tumbaíto soy el mejor Con mi tumbaíto soy el mejor Soy el mejor Moquina viene arrollando en primera Soy el mejor Porque yo tengo mi tumbaíto Soy el mejor Oye mi prego que rico y que sabor Soy el mejor Caballero y el conde se lo expiró Soy el mejor Soy el mejor, soy el mejor Lo dice todo el mundo Soy el mejor Porque yo tengo mi tumbaíto Soy el mejor Me pongo a bailar bien sabrosito Soy el mejor Soy el mejor Soy el mejor Rico, rico, rico y que sabor Soy el mejor Soy el mejor Para gozar, para bailar un rico guaguanco Soy el mejor Soy el mejor Porque yo tengo mi tumbaíto Soy el mejor 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 Gracias.